Un saludo para todos mis hermanos, el directorio democrático cubano. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Hoy, 19 de mayo del 2020, siendo las 10 y media de la mañana, aquí en la ciudad de Camagüey, el prisionero político Ediriersi Santana Jovo, activista de la Unión Patriótica de Cuba, se trasladaba de reparto Los Coquitos hacia la casa de sus padres para entregarle un triciclo, un visitaisi que el padre le había prestado. Y cuando pasa por la tienda del Encanto, le entra una llamada telefónica a su teléfono e inmediatamente un grupo de uniformados de la más llamada Policía Nacional Revolucionaria le partieron para arriba diciendo que él estaba grabando, cosa que es incierta. En estos momentos desconocemos el paradero del activista Ediriersi Santana Jovo. Un saludo y Dios los bendiga.